Hola, hola, aquí soy Alfredo Barana, le estoy poniendo un caso de este niño, que andan enfermo y andan pidiendo para la ayuda en tu corazón. Hazlo en todo corazón, pero hazlo en el nombre de Dios. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Me están ayudando. Mi niño está enfermo. Hola, ¿qué tal? Que Dios me bendiga a todos y cada uno de ustedes que se encuentran en esta hermosa ciudad, ¿verdad?